La huerta de la huerta Mi nombre es Ángeles, me dedico al sector de la huerta. Empecé hace ocho años, más en serio cuatro o cinco, podemos decir, y me dedico al cultivo de la fresa, tomate y repollo. Esta fresa está en hidropónico, no está en tierra. ¿Por qué eliges esto? Eliges esto por rentabilidad. Aquí no tienes desperdicio prácticamente ninguno y lo controlas tú por fertilización. Nosotros le damos de comer a la planta lo que ella quiere y la planta produce, sin más. Está bajo cubierta, en el suelo se mojan. Viene un día de lluvia, se ha mojado esta fresa que ya está roja y esta fresa hay que tirarla. Nosotros es cierto que la tuvimos en el suelo, pero la rentabilidad cambia igual al 80%. Hay mucha diferencia. Entonces le damos de comer lo que ella quiere, lo que necesita, la controlamos todos los días, vemos lo que come, lo que desperdicia y por esa analítica le damos mañana. Hoy vemos que ha comido mucho, que ha desperdiciado poco y decimos algo pasa. Entonces todos los días hacemos esa comprobación y al día siguiente le damos lo que ella quiere. Aquí sí que cambia un poquito lo tradicional que es en la tierra. El sabor es el mismo, incluso mejor, porque controlas mucho mejor el pH en la tierra. Controlar el pH en la tierra es muy difícil cuando es todos los días, todos los días. Yo hoy puedo mirar si por la tarde va a tener hambre, en la tierra no. Aquí sí, yo ahora voy y miro y sé si quiere comer por la tarde. La diferencia en producción es mucha y hoy tenemos que irnos a producciones altas para poder sobrevivir. Entonces tienes que optar a algo así. Es costoso, muy costoso, pero si sale más rentable, pues ahí está el truco. El producto del campo 90-60-90 no existe. Yo vengo aquí y hay fresa de forma, hay fresa grande, hay fresa pequeña, hay fresa de todos tipos, pósperas y fresa que toda tiene sabor. El producto 90-60-90 a lo mejor es muy bonito, mirando para él, pero lo comes y dices, es que no sabe nada. Tú haces aquí un buen producto, un kilómetro cero, pues empleas aquí gente, pues eso hay que potenciarlo. Lógicamente hoy en día traer producto de afuera no sé hasta qué punto va a compensar con el precio que se va a poner el producto. Los productos fitosanitarios es cierto que cada vez hay menos productos que están permitidos para cultivar cualquier hortaliza. Está bien, lo veo muy bien. Creo que tenemos muy buen producto. En el caso de esta explotación está todo libre de fitosanitarios, pero tampoco veo esa recompensa. No tenemos recompensa. Yo lo hago y lo hacemos pues por nuestra salud, porque sabes que estás aquí todos los días, sabes que vas a quitar un producto bueno, que yo vengo aquí que puedo coger una fresa y que la puedo comer, pero de cara al mercado, mal, mal. No se aprecia. No se aprecia. Falta mucho trabajo y mucho camino por andar en ese campo. Tendremos que publicitar más el producto. Es cierto que el producto de aquí también siempre es mucho más caro. El dinero es lo que es y la gente muchas veces se adapta, aunque sabe que es mucho mejor este producto y se adapta un poco al bolsillo, lógicamente. Tenemos buen clima, buenos terrenos, hay sitio para poder hacerlo, hay mucha gente que demanda empleo y ¿por qué no? Es un sector como cualquier otro. ¿Por qué no potenciar este sector? Que cada vez es más pequeño y cada vez se reduce a tres o cuatro grandes y a venir todo de afuera porque, entre comillas, decían que compensaban. Nosotros hemos producido pimiento en algún momento y los precios son los que marcan países de afuera. Pimiento padrón. Tú vendes el pimiento de padrón aquí al precio que pone Marruecos. Eso es algo muy triste, muy triste. Pero claro, la gente tiene el pimiento todo el año y vale. Y antes el producto era el pimiento de padrón, empezaban esos meses, había el pimiento de padrón, luego otra cosa de temporada y todo de temporada. Ahora ya prácticamente hay todo, todo el año y eso va en decremento del sabor. El producto de aquí. Yo quito esta fresa y procuro quitarla roja. Roja. Esta fresa va al mercado y ha cogido el azúcar de la planta. ¿Qué es? Cuando va a tener el sabor, la fresa es cuando ha cogido el azúcar de la planta. ¿Cómo ha cogido el azúcar de la planta? Poniéndose roja en la planta. La fresa. Yo quito esta fresa, una fresa cualquiera que no tiene el color rojo, la fresa se va a poner roja. Va a llegar al mercado bonita, roja, bueno, bonita, entre comillas. Pero va a llegar. Esa fresa no va a tener sabor porque no ha cogido el azúcar que tenía que coger en la planta. Los azúcares con sabor se cogen en la planta. Y bueno, un principal beneficio, sabor. Es cierto que esta fresa dura menos que la que viene de afuera. Muchas veces pues igual viene verde, se pone en el camino roja y está dura y va a quedar dura y no se va a poner nunca en su punto. Pero el sabor, el sabor. Principalmente el sabor. Y bueno, kilómetro cero evidentemente. ¿Por qué vamos a consumir, podiendo tener aquí el producto con sabor, calidad? ¿Por qué vamos a traer o importar en camiones contaminando el producto de afuera? Es enviado. ¿Ves? Sin más. Se adelantan cosechas, en algunos casos se retrasan, se prolongan. Tienes que mazón del fruto, pues porque antes a lo mejor venía un verano caluroso X meses. Ahora viene un verano caluroso, a lo mejor un día extremadamente caluroso y otro día con humedad. Eso evidentemente aquí influye muchísimo, 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 muchísimo. Un día caluroso se quema las puntitas de... Esto fue un día de esos de 30 y pico grados. Ha quemado y este fruto no vale. Ahora viene una humedad, entonces tiene las consecuencias que hongos, entran hongos. Antes sí que el verano era más constante. Calor, los meses de verano, sabes que el frío, los meses de invierno. Y eso sí que ha cambiado. Y tenemos que adaptarnos a esas circunstancias. ¿Cómo? Pues a ver, el tiempo lo va diciendo.